Nos encontramos en la piscigranja Ojo de Agua, que pertenece... Maestro, esta es Parientana, ¿verdad? Parientana, ¿no? Corresponde al caserío de Parientana. Acá tenemos su piscigranja de truchas. Acá los niños han venido a recrearse. Acá tenemos los profesores de otro colegio que también están jugando su partido de fútbol. Tenemos una bonita vista del Huascarán, pero hoy día lo tenemos un poquito nublado. Acá el señor está vendiendo sus truchitas para freír. Una truchita frita. Están las truchas. Está la comida de las truchas. El lenita está haciendo trampa acá. Y la lenita no las trampa, por favor, ¿ya? No aproveches, no aproveches, está bonita. Anda a freír las truchas. Acá los niños están contentos, felices. Entonces, destruyéndose. Niños, no toquen, no toquen, no toquen. Miren nomás. Sí, pero miren nomás, miren. Miren, no toquen, no toquen nada. Vamos a seguir recorriendo. Vamos, Mari, por acá. Vamos, vamos, vamos. Acá estoy yo, acá estoy yo, por si acaso estoy yo. Esperá, hola, Mari. Sí, acá tenemos más posas de truchas. Sí, más posas de truchas. Acá están más niños. Con cuidado, mamita, con cuidado, no corran, porque ya se pueden caer. No corran, no corran. No corran. Acá están los niños. Allá están las truchitas. Acá tenemos dos mascotitas. Niños, no toquen las truchitas tiernas. Sí, hay que ver, hay que verlas. Hay que verlas. Sí, sí. No se estén llevando las truchas, niños, ¿ah? Miren nomás, acá es para mirarlos. Jordi, mucho cuidado, ¿ah? Jordi. Al fondo tenemos un bosque de eucalipto. Todos los cerros están sembrados de eucalipto. Y al fondo es el bosque de abajo. Arriba las profesoras están cocinando sus truchitas. A ver, vamos yendo, vamos, vamos yendo, viendo por allá, vamos subiendo para ver por allá, niños, ¿ya? Vayan viendo, vayan viendo, vayan viendo. No metan la mano, niños, porque se van a convertir en truchas, ¿ah? No, 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 no es una bramita. Mira, ahí lo han matado, las truchitas. Acá están las más pequeñitas, acá están las más pequeñitas. Acá están las más chiquititas, ve. No, acá hay más chiquititas. No, abajo, a nuestro río son bagres. Estas son truchas. No metamos la mano. Niños, cuidemos, cuidemos. Sí. Es una piscigranja artesanal. A ver, vamos por arriba, ya vamos por arriba. Vengan por acá, vamos por arriba, niños, vengan por acá. Después vamos a un rato todavía, después no. ¿Cuánto les lo han pagado? 50 céntimos les lo han pagado. Con esto sacan sus... Pececitos. Pescan sus truchas, sus pececitos. Acá tienen su agua. Arriba las profesoras están cocinando, allá sus truchitas. Ahí, acá no hay, no hay, no. Acá no hay. Acá está abandonada esta cosa. Acá, acá tampoco, no. Ahí hay una lagunita, ve. ¿Por acá se podrán subir? Acá hay más grandes, ¿no? Acá ya es una pequeña lagunita. Ah, grande. ¿Para qué es eso lo que están botando? ¿Cuál? Eso es para su comida. Su comida, eso es. ¿Qué es eso, psora? Comida para peces, pues. Son comidas para peces. Son comidas... Allá las chicas están jugando a vole. ¡Mira! ¡Uy, las cocinan! Acá son más grandes. Concuida, 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 concuida. ¡Gracias!